Bueno amigos, acá les voy a presentar los camarones azules, como podrán ver, ahí están, acá es donde los tengo, ahí están todos, aquí están los pequeños, estos los vamos a ver por acá, ahí los pueden ver, el agua, pues ellos necesitan que el agua esté fluyendo, porque si no, si el agua no se mueve, necesitan vaciarlo, si no, ellos se mueren, y yo pues les he hecho, les he hecho así, para que ellos estén siempre con agua, con agua en movimiento, y como podrán ver, acá abajo, en la pecera grande, acá es donde los tengo todos, ahí, ahí están, les voy a enseñar una, una hembra, esta, esta es una hembra, lo que se ve, esta es la forma de diferenciarla, en las últimas, en las, ellas tienen unos agujeros acá, acá, en estas por parte de acá, ellas no tienen nada, no tienen nada, ahora les voy a enseñar un macho, este es un macho, como podrán ver, esta es lo que es la diferencia de allá, estas cosas de acá, esta, esto, este es su miembro, ahí lo pueden ver, esas dos, que parecen patitas aquí abajo, pero la verdad que ese es su miembro, y luego lo diferencian por las tenazas, son largas y un poquito más grandes, acá les voy a enseñar otra, otra hembra, acá está, ella no tiene su parte de abajo, lo que tenía el gorón, pero aquí está, esta es una hembra, la verdad que, son muy bonita, la verdad que, son muy bonitos, aquí tengo varias perillas que me han nacido, están allá abajo, si ustedes lo pueden ver, están allí, se esconden, acá también en la, en la bola, ahí están abajo, veanlo, así que ahí están todos, miren, están un poco asustados, pero, la verdad que ellos también, son muy bien, y ahorita voy a separar una hembra, con un macho, para ponerlas acá arriba, para que ellos, porque yo necesito que ellos se reproduzcan, y el frío, ya está pasando, ya nomás, quedan dos semanas de frío acá, y, pues ya es tiempo de, empezar de nuevo con la, la reproducción, y pues bueno, vean, acá también esta hembra, voy a dejar, voy a dejar esta pareja acá, oh, este es otro, este es otro varón, no lo puedo echar junto con ese, porque es el varón, este lo vamos a echar, este lo vamos a echar en la de acá arriba, ahorita lo estoy separando, cuando ya, ya las hembras, hembra están con, con huevos, este varón es el que voy a echar arriba, porque aquí este creo que no me va a funcionar, voy a hacer este, como ahí lo pueden ver, ese va a ser mi macho, ahí voy a echar, y acá, acá está el otro macho, ahorita les voy a meter, voy a meter las, las hembras, como les digo, el agua tiene que estar fluyendo, para que agarre un poco de oxígeno, y pues, porque ellos si necesitan, necesitan, un poco de oxígeno, acá les voy a echar una, una hembra, acá está esta hembra, esta va a ser la de este, aquí es donde yo me seguro si es hembra o varón, esta es una hembra, no tiene las cosas que les enseñe de los otros, esta la voy a poner con este, vamos a buscar otra hembra, acá está la otra hembra, esto se ve con el que está acá arriba, y así vamos a tener ya las parejas, tenemos una pareja acá, esta es la hembra, pueden ver la diferencia en las tenazas, el macho tiene las tenazas más grandes, acá está el otro macho, y la hembra, y la hembra, pues ese era mi video, eso es lo que les quería mostrar, y pues, acá les tengo un calentón, porque, el agua, ahorita, está frillísimo, acá, y, hemos tenido temperaturas, en centígrados, cinco bajo cero, en grados, en Fahrenheit, estaba a, a 29, llegó ayer, y pues la verdad que, pensé que no me iban a aguantar los camarones, pero, por eso decidí ponerles ese calentón, y, acá, ahí están, listo, pues, este era lo que yo les quería mostrar, ese era mi video, y, este es un, lo que yo me he inventado, para que el agua esté fluyendo siempre, vea, de la pompa, de esta pompa de acá abajo, subo el agua, hasta la de arriba, y, hasta acá, y, ahí llena ese, y luego empieza a desgraciar, y así está el ciclo del agua, pues, bueno, eso era todo, suscríbanse, y, voy a seguir, voy a seguir mostrándoles videos, cuando ya, las hembras estén con, con huevos, estas dos parejas, que he separado, y pues, bueno, eso es todo, hasta la próxima.